También la clave en las pericias de los teléfonos, también la clave en las pericias de los autos. Bueno, esperamos, esperamos y esperamos. Y Carlos Salerno con dos audios, con palabras que no tenían que estar. Va a generar mucho debate esto que vamos a mostrar ahora. Y les pido análisis, porque les pido también a ustedes que vienen siguiendo el caso, que me ayuden a entender qué quisieron decir. Porque yo trato, no, intentamos y nuestro trabajo es ser objetivos, no quedarnos en ninguno de las aristas que nos plantean los actores o aquellos que están formando parte de este escenario de la desaparición de un chico, de un nene de cinco años que está desaparecido hace 28 días y que todos los días aparece un responsable nuevo. Primero fue el tío, después la tía, después el cura, después... Todos los días encontramos un responsable. Pero claro, acá sospechamos de Carlos Pérez, del exmilitar, y de Victoria Caillava, exfuncionaria del 9 de julio. Los dos van a hablar con personas distintas, van a mandar un audio a los tres días de la desaparición de Loan. A los tres días de la desaparición de Loan. Y los dos van a usar palabras poco felices. Pérez va a hablar de secuestro y Caillava va a hablar de muerte. La pregunta es, ¿lo hicieron desde la inocencia? Desde la falta de información, de lo que veían en los medios. Yo les pido, compartamos primero el de Pérez después de Caillava y analicemos si lo dijeron de forma inocente o del trasfondo de esta historia es otra. Lo que estaba mostrando hoy, donde encontraron supuestamente una media con sangre o algo así, es en los fondos de los familiares de este suboficial, de los parientes de él. Me decía mi mujer que ayer incluso esa llevó a algunos familiares de él. Y bueno, sí, esto, viste, ojalá que aparezca el chiquito, porque en la medida que no aparezca va a escalar la hipótesis del secuestro y demás. Y ahí, bueno, vamos a bailar con la renga. De todas maneras, nosotros estamos a la expectativa de que aparezca el chiquito, porque lo conocimos, lo tratamos, viste, y bueno, es una situación terrible para todos. Acá hay un despliegue infernal. ¿Por qué él utiliza la teoría del secuestro? No lo sé, porque aparte había pasado tres días, 72 horas de la desaparición. Hasta ahí hablábamos de que se perdió. Ahí, hasta ahí, no sé si le prestamos atención a lo que pasó recién, pero es un audio donde el tercer día Carlos Pérez habla del secuestro. Ojalá que aparezca, porque estamos, habla de la palabra renga, no sé si se utilizará mucho en el campo, o como que tan complicado, si no el nene no aparece. Después lo que me gustaría es repasarlo, porque en la lectura fina de lo que dice, los títulos que deja, o las palabras que deja, son importantes. Ahora, Mónica, perdón, Victoria Caillava, también manda un audio a una amiga. Y fíjate lo que le dice. Entonces, viste, uno se sorprende cuando escuché que hablan de uno, viste, porque la verdad que nunca tuve drama con nadie. Ojalá se resuelva pronto, porque si no vamos a seguir, viste, ahí en el ojo de la tormenta. Y la verdad que esto ya cansa, ya no se puede estar. A mí me duele permanentemente la cabeza, porque duele, duele mucho, viste, que no lo encuentren al nene, que sabemos a esta altura que capaz ya haya poca probabilidad de vida de él, viste, es todo muy, muy doloroso. Bueno, pocas probabilidades de vida que te he muerto, ¿no? Se pueden usar palabras más o menos elegantes, pero poca probabilidad de vida que te he muerto. Los dos, por un lado, si vos mirás esto en el medio, en el medio significa sin nada de información previa, decís, che, están preocupados los dos. Porque uno dice, che, que se resuelva rápido, porque tengo miedo de que me acusen a mí. ¿Por qué tanto paraguas, tanta protección, tantos audios tratando de cuidarse de Carlos Pérez? Es mi mayor duda de esta historia. ¿Por qué Carlos Pérez le mandó audio a medio mundo, a sus compañeros de la Armada? Al comisario Maciel, a los amigos y a esta señora que le manda el audio. ¿Podemos repetir el de Carlos Pérez, cortito? ¿Vieron los títulos que deja Carlos Pérez uno al lado del otro? Si repasás todos los audios de Pérez, arma como una historia. Habla de que tiene miedo que le planten cosas en la camioneta. Tiene miedo que le planten cosas en el auto rojo. Tiene miedo de que se acuse de un secuestro y que él quede en el medio de la tormenta. Carlos Pérez yo creo que se fue vendiendo solo con los audios. A pesar de la pésima investigación que llevó a la justicia de Corrientes. La justicia provincial y la justicia federal que sigue demorando todo. Cuando quiera, Fabi, después repasamos el de Pérez de vuelta porque para mí deja muchos títulos. Sí, vamos a escuchar a todos. Avisión de cuando esté Pueblas, está Ale Pueblas. ¿Cómo estás? Buen día. Retomamos el contrato con Alejandro, volvió a Corrientes. ¿Cómo estás, Alejandro? Fabi, ¿cómo te va? Buenos días. Y volvimos a la ruta 12. ¿Por qué? ¿Por qué estamos acá a la altura de San Roque nosotros ahora? Mirá, para aquel lado mantilla, para aquel lado 9 de julio. Dos localidades que impactaron las antenas. La justicia federal divide la investigación en dos. Está buscando culpables, está buscando pruebas y atención con esto para retener detenidos a todas las personas que están detenidas. Porque la mayoría de las pruebas perdieron la cadena de custodia y estas personas pueden quedar en libertad. Por eso, la justicia federal se dividió en dos. En minutos vamos a ver pasar por aquí una delegación de la Policía Federal Argentina que está haciendo la recopilación de las antenas para llegar a lo que es Villa y Tatí y para ahí buscar una salida del país. Para buscar salidas del país en manera clandestina. ¿Por qué? Porque obviamente la hipótesis de la trata es por la ruta 12, donde impactan las antenas, por San Roque y Miriam. ¿Dónde paramos? Vamos a... Se corta. Alejandro acaba de decir algo muy importante que lo dijimos ayer en todo el programa, pero muy importante. La necesidad de la justicia, Carlos Lucía, de que las pruebas tengan validez legal. Porque está tan toqueteado este expediente, tan mal hecho, tan mal hecha la investigación entre a propósito y por ineficiencia. Está Cristian Política y lo sumo. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día, ¿cómo te va? Hola, Fabián, ¿cómo estás? Buenos días, hola, Carlos. Buenos días a todos. Primera impresión que tenés de todo con tu experiencia en estos temas. Muy compleja, muy compleja investigación que tiene ribetes incluso bastante raros. Ayer veíamos una comitiva de la Policía Científica, tanto de Gendarmería como de la Policía Federal Argentina, procurando romper una losa en el cementerio de la localidad. Medida procesal de allanamiento del cementerio y de la parcela misma, que ya había sido pedida por los investigadores federales una semana antes. La justicia federal se la dio recién ayer. Estos delays, estos retrasos en la investigación atentan también contra las posibilidades no solo de llegar a buen puerto en la investigación, sino incluso de lograr la aparición con vida del chiquito que ya entiendo yo, los investigadores no tienen muchas esperanzas. Cristian, ¿cómo estás? Lucía te saluda. Hola, Lucía. Un placer escucharte. Hay muchos indicios de que podría ser trata, pero no hay ninguna prueba fehaciente. ¿Qué hay que esperar? ¿A los peritajes de los teléfonos? Digo, si en los teléfonos no se encuentra nada, ¿los detenidos quedarían libres? Bueno, más allá de la cuestión legal, entiendo que a la audiencia le interesa mucho cómo son este tipo de investigaciones de trata. Yo intervine como denunciante en una de las más grandes, la ciudad de Buenos Aires, allá hace 5 o 6 años atrás, en la del Hotel Las Naciones, donde se rescataron, entre comillas, por supuesto, 90 personas o 90 mujeres que se dedicaban o que estaban en esta situación de trata, ¿no?, con finalidad sexual. Bueno, este tipo de organizaciones sedimenta en los aparatos electrónicos de ellos mismos o de las personas que están ligadas, sedimenta determinados datos, dejan datos, uno acuerda una reunión, uno tiene una frase determinada con otro que da para sospechar. El investigador que secuestra los teléfonos tiene oro en sus manos. Y yo lo que entiendo, después de tantos días, es que muchos lo han encontrado respecto de eso. Si no, por supuesto que no va a trascender porque hay secreto de sumario, pero uno lo va leyendo en el curso de las pesquisas, ¿hacia dónde van los investigadores? Cuando hablábamos nosotros hace unos días atrás que se reimplantaba el secreto de sumario. Bueno, cada vez que se implanta un secreto de sumario o que se restaura esta medida procesal, que es tan dura, ¿no?, porque le impide a las partes ver de qué se trata el expediente, ver de qué se trata la investigación. ¿Qué significa? Significa que va a haber dos cosas, o detenciones o allanamientos. Es lo que hemos visto en estos últimos días. Hemos visto dos, tres allanamientos, incluso en simultáneo. Ayer, la casa del comisario, y el cementerio, y el viernes mismo la detención de la Adelina. A eso sumo una supuesta red testimonial, una vuelta a tomar declaración testimonial en Cámara Gésela a uno de los chiquitos. Cualquier investigador sabe, y estos son los inconvenientes de esta investigación, que un testigo, que en el ámbito jurídico lo denominamos órgano de prueba, se va contaminando cotidianamente. Una vez que un testigo declaró, ya el testigo tiene dos partes. Primero, no hay que confiar en ningún testigo, porque como más testigo que quiera colaborar, los testigos nunca dicen toda la verdad que queremos escuchar, porque lo han vivido emocionalmente, porque lo han visto de uno solo, de los ángulos. El investigador moderno no confía mucho en la declaración testimonial. Antes era la prueba madre de una investigación criminal. Hoy tenemos un montón de pruebas que son preponderantes y que son mucho más confiables. Fundamentalmente la prueba técnica o si ustedes quieren, la prueba científica con algunas particularidades. La verdad es que si uno escucha a un testigo, bueno, uno lo que hace es retener lo que el testigo me dio, lo que el órgano de prueba me dio, el testimonio, y después lo cotejo con otras pruebas. Acá no funciona. Lo que pasa es que no funciona ni lo primero ni lo segundo, Cristian, porque, a ver, el señor que instruyó esta causa está preso. Sí, por supuesto, acá, nosotros lo hemos comentado en varias oportunidades, los primeros días de esta naturaleza son tremendos, son muy valiosos. El abogado que lleva a declarar a un testigo supuestamente clave, no seamos y clave para saber la verdad o clave para no saber la verdad, que es la Udelina Peña, están pidiendo a la querella, burlando que se ha detenido. Digo, está muy enmarañada, hay como torpezas, ineficiencias y maldades para que no se sepa la verdad de Logan Peña. Esto es harto evidente, día 28, ¿no? Sí, día 28. Me quedás, Cristian, te quedás que quiero seguir hablando con vos. Vuelvo con Ale Pueña.